José María es economista, profesor de economía y una de las mentes más brillantes que podéis seguir en muchos de sus artículos. José María, me gustaría que nos comentases cuáles son los problemas del sistema de pensiones actual y cuál es la raíz de ese problema. El mayor riesgo del sistema de pensiones es el desequilibrio que se produce entre el número de activos y cotizantes y el número de pensionistas. Cada vez hay más pensionistas, cada vez hay menos activos, la esperanza de vida, gracias a Dios, cada vez es mayor, con lo cual no sólo hay un mayor número de personas de las cohortes nacidas en el baby boom que se van a ir jubilando de manera muy importante, con lo cual aumentará el número de pensionistas, sino que el número de personas que entran al mercado laboral es un número menor debido a que el número de nacimientos en las generaciones posteriores disminuyó. Por tanto, hay un problema de sostenibilidad porque nuestro sistema es un sistema de reparto, es decir, quienes están trabajando hoy están sosteniendo las pensiones de los pensionistas de hoy. Generan unos derechos, devengan unos derechos para cobrar pensión en el futuro, pero no es un ahorro directo que introducen ellos en una cuenta a su nombre en el sistema de pensiones. Eso sería un sistema de capitalización, que también puede ser público, por supuesto. Cuando hablamos del sistema de reparto al que estamos acostumbrados en España, la gente siempre quiere solucionarlo o parece ser en el debate político la única solución es solucionarlo vía impuestos. ¿Tú crees que esa es la solución, al fin y al cabo? Desde luego, esto no se soluciona con más impuestos. Más impuestos es el camino directo a desincentivar el empleo y el empleo es lo que puede sostener el sistema si se logra crear más puestos de trabajo y generar más cotizantes, por tanto. Entonces, no se soluciona con más impuestos y las cotizaciones sociales, aunque formalmente no son un impuesto, funcionan como un impuesto. Es más de un 30% sobre la base de cotización del trabajador, lo que eleva el coste laboral y, por tanto, muchas empresas se ven obligadas a no poder contratar por esos costes, con lo cual podrían contratar. Si hubiese unos costes menores, eso generaría más puestos de trabajo, eso incrementaría la cotización y, aumentando así la base con menores tipos de cotización, se podría conseguir un mayor incremento de las cotizaciones. Vasos comunicantes, estamos hablando en economía que más empleo es la única manera de que haya mejores pensiones. No es una cosa o la otra y, desde luego, lo que no es nunca es aumentarle los impuestos a los que producen para cubrir un agujero creado por un sistema que tiene unas ineficiencias que claramente se pueden solventar teniendo en cuenta la realidad demográfica, la económica y la empresarial del país.